Estoy robando la ayuda al mundo Por favor No me dejen morir aquí un niño de 19 años No me dejen aquí morir a cárcel Y fue otro día publicó un video Y me lo cancelaron Me lo cancelaron No pude subirlo Me lo ahorraron No puedo No tengo libertad, no Y vénenme por favor Se los pido Por favor sean humanos Que ayudenme Necesito su ayuda De verdad Se la estoy robando Se la estoy pidiendo no de rodillas Porque no la puedo mover Si no No aguanto más No aguanto más Ustedes saben que cosas ver Porque no hay comida Una madre Comerse un plato de frijoles Podrío Yo por tener que comer arroz Con patiñí de pollo Porque es lo que estábamos comiendo Hasta que ustedes empezaron a ayudarnos Los otros días Estábamos tomando sopa No aguanto más No aguanto más Por favor No aguanto más No aguanto más No aguanto más Pero no aguanto más Lo que estábamos con